Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la undécima sesión del nivel avanzado. Empezamos nuestra sesión dedicando los primeros minutos, como venimos haciendo, a buscar un lugar que nos resulte tranquilo. Buscamos un sitio que esté lejos de estímulos y de distractores a ser posible para podernos dedicar este tiempo plenamente sin interrupciones. Es recomendable usar una ropa holgada y suelta para sentirnos más cómodos, así como preparar el ambiente con una luz cálida y tenue. Nos vamos a ir situando en una postura en la que nos sintamos cómodos, a gusto, soportados. Una postura en la que podamos permanecer este tiempo sin necesidad de cambiarla, que sea a la vez digna y relajada. Puede ser sentándonos en una silla o en un sillón, siempre atendiendo a que nuestra espalda quede alargada, como si de nuestra cabeza saliese un hilo y alguien estuviera tirando del mismo hacia arriba. O si lo consideramos así oportuno, podemos tumbarnos boca arriba. Y si nos molestase la zona lumbar, podemos colocar un almohadón debajo de las rodillas. Cuando ya nos hemos acomodado, vamos a ir cerrando suavemente los ojos y vamos a ir tomando conciencia de nuestra postura. Tomamos conciencia también de nuestros puntos de apoyo. Esas zonas que contactan con la superficie de la cama o sillón de nuestro cuerpo. Nos fijamos en esas zonas hasta lograr percibirlas con nitidez. Vamos tomando conciencia de cómo se sitúa nuestro cuerpo y de las sensaciones que nos aporta. Dejamos que nuestro cuerpo vaya cediendo y se vaya soltando más y más cada vez. Nos permitimos este rato de descanso. Y vamos a observar cómo venimos a la sesión, escuchando nuestro mundo interno, bien sea observando nuestras sensaciones corporales o los pensamientos que puedan aparecer en nuestra mente. Observamos nuestro mundo interno sin tratar de modificar nada. Únicamente observamos si nuestra mente está calmada o agitada. Y la dejamos estar como esté. Y la dejamos estar como esté. Observamos nuestra mente sin identificarnos con ella. Sin juzgarla y sin tratar de callarla. Y cuando tomemos conciencia de cómo venimos a la sesión, vamos a tomar una inspiración profunda por la nariz, advirtiendo la pureza del aire fresco en nuestras fosas nasales, dejando que limpie y despeje nuestro ser. Y vamos a ir soltando poco a poco el aire que tenemos en nuestro cuerpo, soplando suavemente, dejando que nuestro cuerpo se relaje. Soplamos suavemente. Y vamos a tomar una segunda inspiración profunda por la nariz, percibiendo cómo entra el aire fresco por ella, cómo se desplazan nuestras costillas y cómo se va oxigenando nuestro cuerpo. Inspiramos. Y vamos a soltar poco a poco el aire, soplando de manera muy suave, como si tuviésemos delante una vela encendida y no quisiéramos que se apagase. A medida que soplamos, dejamos que nuestro cuerpo se vaya relajando poco a poco, llevándose consigo toda la negatividad que hayamos podido acumular. Y si nos parece bien, o lo necesitamos, tomamos una tercera inspiración profunda por la nariz, sintiendo el aire fresco en nuestras fosas nasales al inhalar, y observando cómo nuestro cuerpo se va llenando de vitalidad, cómo se va purificando y oxigenando. Inspiramos entonces profundamente y soltamos el aire poco a poco, soplando muy suave, como si tuviésemos delante un diente de león y al soplar, no quisiéramos que éste se desintegrase. Soplamos de manera muy suave y delicada. Apreciamos la sutil diferencia de temperatura que existe entre inspirar, tomar aire, y expirar. Soltar el aire. Y poco a poco vamos a dejar que nuestro cuerpo respire a su ritmo. Inspirando y expirando por la nariz. Dejamos que nuestro cuerpo respire por sí solo. Podemos descansar en nuestra respiración. Podemos confiar en el fluir continuo de nuestra respiración. Descansamos en nuestra respiración, mientras vamos abriendo este espacio de intimidad con nosotros mismos. Empezamos a la respiración. sin juicio, sea como sea. Si consideramos que nos ayuda a relajarnos, podemos colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen para percibir nuestra respiración con nuestro tacto. Sentimos nuestra respiración con las manos y dejamos que nuestro cuerpo respire por sí solo, sin esfuerzo. Confiamos y descansamos en nuestra respiración. Es posible que durante la práctica de este ejercicio nuestra mente se disperse y se distraiga con pensamientos relacionados con el pasado o con el futuro. Es posible que nuestro pensamiento salte de rama en rama como lo pudiera hacer un mono. No pasa nada. Es algo natural que puede ocurrir. Lo importante es que nos demos cuenta de ello y que amablemente reconectemos con nuestra respiración al advertir lo que nos está pasando. No forzamos a nuestra mente preocupándonos de si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Tampoco tratamos de callar a nuestra mente. Simplemente, cuando nos demos cuenta de lo que está pasando en ella, volvemos a conectarnos con el continuo fluir de nuestra respiración amablemente y sin juicio. Observamos el recorrido que hace el aire dentro de nuestro cuerpo. Sentimos pureza al inhalar. Y sentimos relajación al exhalar. Percibimos vitalidad y oxigenación al inhalar. Y sentimos como se va a ir diluyendo nuestro malestar con la expiración. Dejamos que nuestro cuerpo respire a su ritmo natural, sea el que sea. Como si no fuésemos nosotros los que respirásemos, sino que hubiese algo que respirase en nuestro organismo por sí solo. No. 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 como es. Inhalamos y exhalamos tomando conciencia de la sutil diferencia de temperatura existente entre la inhalación fresca y la exhalación templada. Respiramos de manera natural y sin esfuerzo. Y siempre que vuelvan a aparecer pensamientos en nuestra mente en lugar de intentar callarla conectamos con nuestra respiración de forma amable y observamos como desaparecen por solos estos pensamientos. Dejamos que nuestra respiración siga su curso natural que fluya con naturalidad. Somos espectadores de nuestra respiración y confiamos en ella. Somos capaces de descansar en nuestra respiración a medida que la vamos observando. Música Nuestra respiración es rítmica como las olas del mar. Música Nos sentimos cada vez más y más relajados. Música 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 Nuestra respiración nos balancea como las olas del mar. Música Nuestro cuerpo se ablanda como si fuésemos un muñeco de tela o de trapo. Música Nos dejamos envolver por nuestra respiración. Música Nos dejamos balancear por ella. Música Y desde donde estamos. Y con ese sentimiento de tranquilidad, de paz, de aceptación y de conexión y comunión con nuestro ser. Música Si lo consideramos oportuno, vamos a dibujar una sutil sonrisa en nuestra cara. Música Observando las sensaciones que se derivan de ella. Música Sonreímos levemente prestando atención a nuestra respiración. Música 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 Y vamos a llevar nuestra sonrisa a las partes de nuestro cuerpo que más lo necesiten. Música Música Sonreímos levemente, observando las sensaciones que se derivan de nuestra sonrisa. Música Música De nuestra sutil sonrisa. Música 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 Somos capaces de recuperar el estado de paz y de tranquilidad de cuando descansamos profundamente. Música 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 Somos conscientes del espacio de intimidad que estamos abriendo en nosotros mismos. Música Música Trasladamos esa sutil sonrisa a la garganta y a su interior. Música 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 aelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelels yaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelael Vamos recorriendo nuestro cuerpo, llevando nuestra sonrisa a aquellas zonas que más lo necesiten, nuestra sutil sonrisa. Y desde donde estamos, vamos a imaginar que de nuestros pies saliesen raíces que llegan hasta el subsuelo, bebiendo nutrientes que ascienden por nuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Recorremos nuestro cuerpo de pies a cabeza, como si subieran esos nutrientes por la raíz. Pero ese flujo no es solo de abajo arriba, también es de arriba abajo. Entonces vamos a imaginar ese flujo de energía de luz blanca entrando por el centro de nuestra cabeza, recorriendo toda nuestra columna vertebral, y saliendo por nuestras manos y por nuestros pies. Ese flujo asciende desde los pies hasta la cabeza, y desde la cabeza hasta los pies. Y vamos a llevar ahora la mente a un lugar donde podamos sentir, sentirnos en paz. Creamos ese espacio mental donde sentimos paz, tranquilidad, serenidad. Puede ser un lugar real o imaginario. Puede ser un lugar real o imaginario. al que podemos acudir siempre que queramos. Sentimos paz, comunión con la naturaleza y serenidad. Imaginamos un hermoso entorno natural. y sentimos la ligereza de nuestro cuerpo. Somos ligeros como plumas en ese lugar imaginario. Puede ser el mismo lugar que creamos la semana pasada, u otro distinto en el que podamos descansar tranquilos. Quizá estemos reposando a la sombra de un árbol. Visualizamos la escena con todo tipo de detalles. escuchamos el viento entre las ramas del árbol y sentimos el suave soplo de aire en nuestra piel. observamos y palpamos la textura de la corteza de ese árbol. la tocamos. Percibimos el olor a campo y observamos los colores que más abundan en esa escena. Quizá podamos oler alguna flor. Vamos a fijarnos bien en que tenemos ante nosotros. ante este lugar en el que nos sentimos tan tranquilos. Y lo vamos a tratar de imaginar con todos nuestros sentidos. La sensación térmica es idónea en ese lugar. De vez en cuando un rayo de luz solar se cuela entre las hojas del árbol y lo percibimos en nuestra piel. Es un lugar agradable y apacible. Vamos a explorar bien ese entorno. Fijándonos en los detalles visuales. Los sonidos y olores. Y en cualquier sensación o impresión que nos produzca. y en cualquier sensación o impresión que nos produzca. Somos capaces de escuchar la corriente de un río cercano. El sonido del agua nos relaja. Puede que estemos disfrutando de la lectura de un libro entre nuestras manos. o que estemos reunidos con familiares o amigos. Percibimos el entorno con todo detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedamos un rato disfrutando de la escena de calma y de tranquilidad. Y sentimos nuestro cuerpo más y más ligero cada vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando así lo decidamos, ¡Suscríbete al canal! Vamos a tomar una inspiración profunda por la nariz para irnos preparando para la meditación final. Tomamos aire profunda y suavemente por la nariz. ¡Suscríbete al canal! Y soltamos poco a poco el aire que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Si así lo necesitamos, vamos a tomar una segunda inspiración profunda por la nariz. Y vamos soltando el aire lentamente que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Soplamos suave. Y tomamos una última inspiración profunda por la nariz. Advirtiendo el recorrido que hace el aire dentro de nuestro cuerpo. y soltamos lentamente el aire para ir preparándonos para nuestra meditación final. Podemos dirigir nuestra mirada interna al lugar que existe entre las cejas, al entrecejo. Y podemos centrarnos en nuestra respiración con la ayuda del cuenco tibetano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Y cuando nos sintamos preparados vamos a ir volviendo. Vamos a movilizar tobillos y muñecas en círculos. Vamos a movilizar los dedos y de las manos y de los pies. Vamos a abrir los ojos y a estirarnos con ganas, con ganas, como si nos acabásemos de despertar. Y vamos a saludar a lo que queda de día o de noche con el mayor estado de serenidad posible. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.